Ay, Rambo, no puede ser. Igualito. Igualito. Rambo en olla, eh. ¿Cómo es que está? Ladies and gentlemen, let's welcome Rambo. ¿Por qué en inglés? No, no, no. Rambo. Ah, pero yo no sabía. Perdón, permiso, ¿puedo ir a saludarlo? Nada más saludarlo. No, 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 como el respeto, porque usted se ha lambido a mucha gente. Y pienso esta noche lamberme un par. No relajes, John. Yo soy John Ramón. Estalón Bonilla. ¿Por qué la risa? No, no, no. Me preguntó, yo te conté. John Ramón Estalón Bonilla. Mira, John, háblanos un poquito. ¿Cómo nace esta leyenda? Siéntalo eso. Yo entendía, y disculpe, John Ramón. Yo tengo entendido que los militares o los que tienen experiencias militares como ustedes, generalmente usan unas plaquitas de metal en el cuello. Para la identificación. Exacto. O sea, si caen en combate, esa plaquita sirve para identificar ese cadáver. Exacto. ¿Tú hablas con el celular en la calle? No. Entonces, me pasó lo mismo. Hey, ya. Tú me has visto a mí correr. Yo peleo, mato, pero no corro bien. Hey, ya. Eran tres. Voy a matar tres por una medallita. No, por favor. Yo a esta la compré antes de ayer en Villacombo. Queremos saber cómo surge la leyenda de Rambo. Realmente es una confusión. Mira, para el gobierno de Balaguer... No puede Rambo ni él mismo. No, es que se me va un laxo. La gobierno de Balaguer, en los años sesenta y pico, mi papá fundó el Partido Reformista. ¿Ah? Se está gozando. Un brazo. ¿No te acuerdas de un chiste que me dijo mi papá? A mi papá estaba pegado con Balaguer. Lo hicieron cónsul en Vietnam. ¿En Vietnam? Entonces, mi papá le quitaron al cargo, nos quedamos sin trabajo, él me dejó sin querer y Rambo... Me quedé. Entonces ahí me agarraron los vietnamitas Y entonces lo que ustedes ven en la película Realmente Eso pasó en Jarabacoa ¿Se ha imaginado eso en todo? Dejar en Jarabacoa ¿Por ahí el nombre, el nombre? ¿De dónde el nombre? El nombre viene John Ramón Estalón Bonilla ¿Qué sucede? Me hacían bullying Pues yo tenía el primer nombre de mi papá John Silvestre Estalón Entonces Silvestre Yo siempre me decía, tú estás muy solo Silvestre Estalón Está Alón Está Alón Tú entendiste Claro, claro Me decían tú, aquí está John Pues era muy corto Entonces Ramón Bonilla Dije, vamos a hacer una simplificación Hicimos Ramón Y ahí se quedó No hay más preguntas aclaradas Era más comercial Entonces en la película Tú ves que se ve un helicóptero, montaña Eso era Jarabacoa Sí, es un río ahí que hay en Jarabacoa Si es la confluencia por ahí Entonces, mucho frío Había frío Entonces lo doblaron al inglés Ah, porque No en español La película no es en español Originalmente en español Original Tú sabes, John Mira John Tú sabes que nos llama la atención El asunto de suturar las heridas Como que no duele Bueno, mira el llevado que tiene No, lo que pasa es Mira, mira esa Esa me la hice yo hace cuatro días La herida Yo me la acoso porque yo era sastre Yo era sastre Yo hacía ruedo Entonces yo tengo esa experiencia De hacer ruedo En Vietnam En Vietnam A punta Yo lo hago sutura Eso es como Tú me pones un ruedo Mañana Mañana ¿Hay algo A la que John le tiene miedo? Claro Claro O sea, tortura y cosas Sí No, yo no puedo beber una cucaracha ¿Cómo va a ser? Rambo, ¿cómo va a ser? No, no Usted ha explotado aviones Pero hay excepciones Yo no puedo beber una cucaracha Pero usted se mete en los ríos En los pantanos ¿Y cómo así? Pero cortan la toma Cuando Es que estoy sudando Es un calor El aire está dañado Ahí cortan la toma Cuando aparece una cucaracha ¡Corten! Rambo ¿Qué te da la cucaracha Rambo? ¿Cómo va a ser? Yo sé decir Mátala, 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 mátala ¿Cómo va a ser? Sí O sea, que tú zapateas Y tú ves algo rápido Corriendo Sí, sí No, no Ni los zapateos ¿Alguna vez te han tomado prisioneros? ¿Te han torturado? Claro, claro No, yo he pasado por todo tipo de torturas Mira, por ejemplo Una de las últimas torturas que me hicieron Jugaron Tik Tok Conmigo ¿Cómo? ¿Tik Tok? Tik Tok, sí Jugaron Pero no tradicional ¿Y cómo? No, mira Ey, ey, ey Ey, ey Ey, una vaina Pues no Está jugando Cerito Cerito y Crone Mira Y ganaron Uno ganó Pero quedó cuadro No hay una cuadra Queda uno Que es libre ¿Tú quieres jugarlo? Venga Yo estoy sorprendido por cómo usted cicatriza Sí, sí, rápido He visto que también usted se alimenta muy bien En comparación con cómo usted ha salido una película El comedor económico es responsable de eso Finalmente, ¿cuál es su artista favorito? Bueno, el grupo Hay canciones como Grupo Bomba La artillería Me encanta la artillería Todo lo que tenga que ver con bomba y cosas Y completo Bueno, pues vamos a agradecerle a John Rambo Yo estoy retirado, tranquilo Yo estoy tranquilo Usted vive aquí tranquilo Yo soy si hago seguridad ¿Perdón? Hago de seguridad ¿A dónde? Entonces mando un currículum a Evan Ruiz También Pero no estamos a su disposición Mira, Iván tiene unos guardias Que frenan a cualquiera Pero yo Me ha pasado Lo sustituyo por cuatro Lo sustituyo por cuatro Y esa ¿Usted tiene licencia para andar con esa Con esa alma en la calle? Con esta, digo En este país necesito licencia para esto Ay, mi hijo tiene una de esas Ves Ves, ya No debes te preguntar Te están mandando a terminar No, está bien, Rambo Quédese Te llaman los niños allá afuera Quédese ¡Muy de miedo a los muchachos! ¡NOOOOOO! ¡Muchachos, no! Está bien, Rambo Quédese Quédese por aquí Si usted quiere ¡Wow, conocí a Rambo! ¡Vamos, conocí a Rambo! Bueno, vámonos pa' acá Bueno